Hola, ¿qué tal? Soy John Martínez de Password. Estaremos próximamente en el Mobile World Congress junto con la delegación colombiana. Tenemos muchas expectativas del evento, es uno de los eventos más importantes a nivel mundial. Esperamos tener muchos contactos comerciales y alianzas estratégicas para nuestra compañía y desarrollar la industria de tecnología en Colombia y en el Valle del Cauca.